Hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas Primero, hay un muchacho en internet que pudo vencer a un jefe de Dark Souls con un control de Guitar Hero De repente mucha gente va a decir, pero Dux eso no es nuevo, ya inclusive hay gente que juega Bueno hay un video por ahí creo en internet de Youtube, en Youtube De una persona que juega Devil May Cry 3 con la guitarra, con la guitarra del Guitar Hero Muy bien, bueno hay un video en Youtube en el cual este muchacho está jugando Dark Souls y vence a un jefe con su guitarra Con la guitarra de Guitar Hero, así que te voy a dejar un link en la descripción para que lo veas y digas a su madre Que este huevón si que sabe, bueno Dark Souls es un juego muy difícil que yo lo intenté, me aburrí porque me mataron a cada rato Y bueno, mi respeto para los que saben jugar este grandioso juego, porque yo no lo voy a jugar Bueno, ahora vamos con Resident Evil Revelations, si Resident Evil Revelations, Claire Redfield Parece que Claire Redfield aparecería en Resident Evil Revelations con la hija de Barry Burtons Si, Claire Redfield y la hija de Barry Burtons saldría en Resident Evil Revelations Barry Burtons obviamente tiene una hija llamada Moira Esto fue revelado por una revista llamada Games Master En la cual confirma de que va a haber dos tipos de modo, ¿no? Modo cooperativo y el single mode, o sea, jugar, juegas solo o juegas con alguien Ok, pero la pregunta es, ¿cómo, de qué va a tratar la historia? ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasa? Bueno, Resident Evil Revelations va a tomar lugar entre los eventos de Resident Evil 5 y el Resident Evil 6 Esto va a empezar en una detención, o sea, como en una prisión allá en una isla Claire y Moira van a ser raptadas y llevadas ahí Otra vez están repitiendo lo mismo que pasó en Código Verónica ¿Se acuerdan que a Claire siempre la secuestran? Siempre la raptan Código Verónica empieza igual en una isla, en una cárcel, ¿no? Encerrada, secuestrada Y lo mismo va a pasar en Resident Evil Revelations 2 Así que la gran pregunta es, ¿acaso este juego va a tener survival horror como los anteriores? ¿Va a ser lo mismo que el Resident Evil 6? La respuesta es que no, no va a ser lo mismo Ya que la gente de Capcom estuvo escuchando al fanbase de Resident Evil Y decidieron traer el horror, Survivor O sea, prácticamente el horror, ¿no? Que es lo que más le interesa La gente no quiere acción, quiere horror, quiere rompecabezas, quiere sufrir Que salga zombies, algo parecido como PT, así Así que ya lo saben Y aparte van a venir más sorpresas en Resident Evil 2 Pero no lo han querido soltar, ¿no? Pero bueno, este juego va a salir para Play 4, Play 3, Xbox One, Xbox 360 y PC ¿En qué año? En el 2015 Así que, a esperar y ver Resident Evil Revelations 2 Con Claire Ritfield Qué bueno que la trajeron de vuelta Qué bueno, justo cuando jugaba Resident Evil 6 Decía, deberían traer a los personajes antiguos Entre ellos estaba Claire Y si hay la chance de revivir a Albert Wesker Pero creo que eso va a ser imposible Así que gente, me despido, fui Duxa Like, favoritos, comenta Y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima Saludos, bye